Ya me contaron lo que hiciste. Y dime, Diego. Diego, ¿verdad? Logras salir con mi amiga. Obviamente sabes que está completamente fuera de tu alcance. Podrías considerarlo un acto de caridad. Ay, así es mal. Completamente buena y apiadada. ¿Cómo puta se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre tratar de fajártela? Ay, perdón que me ría. Pero es lo más patético que escucha. No, pero en serio. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Buena pregunta, Mari... Mari Carmen, ¿verdad? Eso es algo que te viene valiendo completamente madres. ¿Y no te preocupa que te haría Mauricio si se entera? ¿Y qué te cuenta Marta, eh? Todavía no sabe, ¿verdad? Está muy pendeja porque es obvio. La forma en que la miras. ¿De verdad no le has dicho nada? ¿De qué hablas, Teto? No has pensado en decírselo. Viéndolas bien haría bonita pareja. Tú serías el macho de la relación, claro. ¿Cómo funciona ese pedo? ¿Quién le...? Cállate, pendejo. Qué boquita. Mira, cuando salga Marta, te dices que la estoy esperando allí.